De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos, ¿ah? Cómo nos capacita este Señor Es una maravilla por eso, hermano, hermano querido Bendiciones Tu vida está llena de bendiciones Todos los días Las veinticuatro horas Porque le has abierto el corazón Pero si todavía estás ahí Que sí, que no, no importa El Señor igual te las manda Desgraciadamente algunas van a pasar por el lado Como que tú te pones un paraguas Ese paraguas del orgullo Ese paraguas del soberbia Yo no necesito nada Te pones el paraguas Pero el Señor igual está mojando el paraguas Ojalá, dice el Señor, que se le haga un hoyito al paraguas Para que te caiga a ti esa agua maravillosa De esa su sabiduría Así que ya hemos ido aprendiendo eso Y creo que nos va ayudando Y ya estás en esa misión Es que yo quería otra misión Eso es lo que tú querías Tú querías salir Yo tenía una amiga por ahí ¿No es cierto? Estábamos en una comunidad que ella era misionera Y a ella le gustaba puerta a puerta Porque ella quería llevar al Señor puerta a puerta Y que era más efectivo Que en ese tiempo trabajábamos En la Fundación Luz del Mundo ¿No es cierto? Con el Padre Sarri que en Paz Descanse Y no sé si muchos de ustedes a lo mejor Se acuerdan de los trípticos Bueno, esos trípticos Había que doblarlos ¿No es cierto? Entré y hacerlo Para después mandarlos en sobre Y eso estaba haciendo Entonces ella consideraba que era perder el tiempo Me dijo Hermana, yo no estoy para esto Así que lo siento Yo renuncio Y me voy Porque yo necesito evangelizar Tengo que llevar al Señor a otros Para eso sí Yo la mire Le expliqué Le dije Espérate un poquito Bueno, y el Señor me mandó Gracias a Dios Mandó una persona Que tocó al otro día La puerta golpeando la fundación Que venía a ofrecerse Para ayudar Lógicamente que lo necesitaba más Y decía, perfecto Y la llevé a la sala donde está Y esa sala estaba al lado Donde tenemos nosotros el Santísimo Teníamos el Santísimo Y ella, ¿qué es lo que hace? También pues empezó a doblar Y de repente se dio cuenta Que estaba perdiendo el tiempo Ahí ella había ido a ayudar Para evangelizar Y de repente el Señor le mostró Que ella Si ella salía a evangelizar Puerta a puerta Como también lo hacía En una hora Dos personas, tres personas Y en una hora Ella doblaba Casi cien hojitas Eran cien almas Que iban a recibir El mensaje del Señor Y más encima Estaba con el Señor Y fue tan lindo Que ella llegó a contarlo Dijo Hermana, mire Qué maravilla Y justo estaba esta persona Que según ella Al día siguiente Ya no venía Y la quedó mirando Te fijas Como el Señor Inmediatamente Le hizo ver Y ella reaccionó Pero hermano No se me había ocurrido Te fijas ¿Por qué? Porque ella quería salir Salir, salir Y el Señor a lo mejor Le quería humilde En una sillita Así que Pensemos Que queremos Hacer grandes cosas Y el Señor Te quiere humilde Calladita Ahí Bien Vamos a ver Y vamos a seguir Lo que estamos viendo En la palabra de Dios Que me Es el alimento Que me está exigiendo Una nueva vida Porque ya resucitamos Le entregamos Todas nuestras mochilas Y le dijimos Sí, Señor Ahora vamos adelante Una nueva vida contigo Entonces, bueno Y aquí estamos viendo Qué es lo que nos exige Y veamos lo que nos dice Hoy día Solamente en un versículo En Efesios 4.31 Y dice Que desaparezca De entre ustedes Toda agresividad Rencor Ira Indignación Injurias Y toda clase de maldad Palabra de Aquí volvemos a repetir Lo mismo No, yo no leo la Biblia No la entiendo Es para Lesera Es para los grandes Para los puras Las monjas Para ustedes Que predican Pero para nosotros No sabemos Cómo ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a hacer Entender la Biblia? Y mira Hay algo que no entendamos Que desaparezca Dentro de ustedes Toda agresividad Tiene alguien que explicarte A ti Explicarme a mí Que tengo que quitar La agresividad ¿Qué es lo que es La agresividad hoy día? Nos parece algo mal Y pum Explotamos Gritamos Que desaparezca el rencor Esa violencia que tenemos Porque es el rencor Que tenemos Que nos hicieron Que me dijeron A mí no me han dicho nada Pero lo hicieron Entonces yo tengo Que estar metido adentro Y Satanás quiere Que ese rencor no muera Para que te actúes Como estamos actuando La ira Esa ira Que nos domina Y hacemos ¿Cierto? Y actuamos Como no corresponde El Señor El Señor nos pide Que nuestra nueva vida Desaparezca eso Y que desaparezca Toda clase de maldad Toda clase de maldad Hermano, hermano querido La mentira El ocio La droga La lucuria Y nos llenemos De él De su paz De su amor Así que Pidámosle Señor Ayúdanos En esta nueva vida Que queremos hacer Ayúdanos A que se vaya El odio Se vaya La rabia Y se vaya La ira Confío En que tú Me vas a ayudar Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer En él Y tomando A su amigo En camino Y ya Emprendieron El camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el Santo De Israel Recorriendo Valles Y montañas Van cantando Al amanecer El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos Se encontraron Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al Señor Sin dudar Sin dudar Lo subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo 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 El Nazareno El Nazareno El Nazareno El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona El Nazareno El Nazareno El Nazareno Entrgem El Nazareno Gracias por ver el video.